Lo he dicho al revés Por un momento me he quedado un poco con la duda Sí, sí, lo he dicho al revés Como se esté asalvajando, entonces ahí sí que tenemos un problema Eso te iba a decir, Henry, que tú la quieres llevar en el establo Ahí tiene bastante carne, no te digo nada, pero digo todo Bueno, si va bien alimentada no tiene por qué atacar a nadie Y de hecho tiene una zona maravillosa de berrendos justo al lado de Valentine También te digo, Bia pues sí que le gusta, ¿eh? Si le traves así un lobo, ¿eh? Viendo como es ella, es un buen regalo, ¿eh? Regalar animales es tan feo Bueno, a ver, pero regalar un animal que ahora mismo el pobre no tiene dueño, no tiene hogar, no tiene... Exacto, estás adoptándolo Estoy adoptando, claro Le puedo comprar con una chuleta, eso sí, pero... Bueno, hay un cerdito, hay un filete así de... Oye, que le entró a hombre, el lobo, oye, que le entró a hombre Da, da, hay que le dé de comer porque si no... Oye, pues tengo una cosa... Dale, dale a comer Henry, así se va a costumbre a ti Lo malo de eso es que el lobo siempre va a pensar que los humanos le damos comida y se va a pecar a cualquiera Y que a alguien es normal, se le va a hacer un lobo, se va a asustar mucho y el que tenga un arma va a dispararle O sea que yo creo que es muy mala idea El pobre lobo, ya... No, que no te preocupes, que yo me lo llevo a Valenda Que me ha caído bien Y aparte... Mira, mira, te tengo un regalo Si no, no, en cuanto se despierte y le diga ¡Que no te he conseguido un lobo! Se va a quedar... Se va a quedar en plan como que me has conseguido un lobo Mira, para ahí estás ahí Ay, Dios mío Yo ya te digo ya que... Se va a quedar con boca abierta No, sí, sí Como mínimo Como mínimo Como mínimo Y mira que quería eso para... Para no decirlo ¿Me entiendes, no? Sí, sí, sí Mira Fin No, ya, no me lo ves, tío Fin Escúchame, me lo llevo a Valenda, eh Me la llevo a Valenda, que es una loba Madre mía, madre mía, que energía Normal, es una cachorrita, eh, al final Cada animal se estira de una forma distinta ¿Vale? Cada animal pues se estira distinto, joder Es como... Pues eso Llévatela, anda, llévatela Sí, sí, sí Llévatela Hostia Pues... Bueno... Bueno, gente Pues se conoce que tengo... Eh... Nueva mascota Muchas gracias por las armas Por... Ah, bueno, ya que estás Me haces un favor ¿Qué favor? Me deja... Bueno, me dejas Te lo pago, obviamente Eh... 5... Yo no... Yo no donaciones nada, eh Sí, sí, lo sé, lo sé En plan... Te lo pago, no te preocupes Eh... 5... 4... 4 cajas de cartuchos ¿Ya has completado? Sí, por fin Voy Que es que tengo... Tengo... Dos días que no compro Eje Y estoy... Estoy que me quedo sin... Sin munición Vale, voy ¿Cuánto es? Eh... Son... Cuatro... A... ¿Cuánto? Eh... Creo que es un dólar cincuenta Un momento que te digo Vale Eh... Henry, me hiciste apellido, por favor Eh... Claro... Clafwell... Claf... Un buen... Un... Padre mía... Qué cosa que no entiendes... Eh, 6 dólares, ¿vale? Vale Aquí te harás Perfecto, muchas gracias Ahora voy a llevarme a la Loba Sí, antes que... Y ese que también... ¿También me ha dejado que se acerche? Buenas Muy buenas, caballero ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo se encuentras el día de hoy? Pues... Muy bien Se conoce que ha adoptado una... Cachorro de Loba ¿Qué? Sí, igual me he quedado ¿Quién la ha adoptado? Yo, yo ¿Ah, tú la has adoptado? Sí, sí, porque me ha dado penita Que se la querían encargar Y entonces me la voy a llevar a Valentine Es que me ha dado pena Pero que se la quieren encargar Pues ahí los tienes ahí enfrente ¿Pero y el lobo cómo es? Pues mira, ahí lo tienes ¿El lobo? Ahí lo tienes, ahí enfrente Ahí enfrente Que es súper cariñosa Solo que bueno, obviamente Los caballos por lo que sea Tienen miedo No te preocupes No te preocupes Sí, es un amor No te preocupes Nada, nada, nada Es un cachorrillo No... No tiene... No tiene ningún indicio De agresividad Finn, dime por favor Que la bolsa de dinero Que tienen los chicos Es tuya No, la encontré por ahí Enterrada ¿Cómo que enterrada? Y encima me da... Y encima me da dinero Encima me da dinero ¿Qué? ¿Quién es una buena chica? ¿Quién es una buena chica? Pues tú Claro que tú Finn ¿No es la mejor mascota Que he tenido en mi vida? ¿Podéis ser de la gente Que vive en montañas Que crean estos patias? ¿Qué son? ¿Túneos? El pueblo ya hace años Que ya fue abandonado Así que... Sí, sí, sí Pues escúchame Me sale rentable Eso sí Que el nombre le pongo Ah, dale Le pone... Seguía ya el segundo lobo Que estaba a nuestro cargo Ya, ya ¿Sabes lo que va a estar gracioso? Cuando de repente Pia despierte Y le digo ¡Que tenemos una loba! No pongas a... No pongas a cara Que... Ahí donde lo ve Mira, no mordea Acariciala No se preocupe No se preocupe Está chillando ¿Cómo que te está chillando? Sí, está gruñendo Está chillando Hazme caso Simplemente es un sonido Es como los perros Cuando están jugando Es que a los lobos les cuesta mucho Lo que es diferenciar un gruñido de agresividad a un gruñido de amigable Es lo malo de un lobo al inicio Luego después adaptan Ahora Aún le cuesta frenar ¿Eh? Sí No, las cosas como son Frenar no es lo suyo Este Kilian Le vas a ver mucho Es buena gente Se come Así nadie la ataca Si lleva la armadura puesta Tentador, ¿eh? Es que ya se sabe que es Dal Ay, 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 ay Que me está dando un poco de miedo, ¿eh? Tú, tú confías Es, es, no, es no mal tenerlo Normalmente te ataca siempre lobos Pero un lobo que no Es raro ¿Ves cómo es una cosita? Ah, vale, vale, vale Sí, sí Pero, pero es que ¿Cómo le vas a tener miedo a esto? Pero yo voy a tener que tener Tiempo, ¿eh? No, no, a ver, sí, claro No, si tiempo Si tiempo de adaptación tienes No te preocupes Si va a estar por Valentine ¿Entonces me ha dicho Que se lo llevan de aquí? Sí, yo me lo llevo a Valentine, sí Vale, bueno Que encima Que encima ahí tiene Tiene una zona ¿Qué pasao? No Que me he resbalado de lado, creo Ah, sí, sí Sí, me he resbalado de lado Sí, sí, sí Se he resbalado, sí, sí Eh Hostia Pues lo que Vale, y cométeme Cométeme lo de que se lo llevan Para Valentine Sí, sí, sí Porque justo al lado de Valentine Hay una zona de cría de rendos Ah, vale Pues sí Que encima Hay muchísimos, muchísimos Con lo cual Si le da hambre Pues cuando crezca un poco Pues se va para allá Y puede comer tranquilamente Y puede comer tranquilamente Vale En vez de estar aquí Que solo hay personas O caballos O algún ciervo O algún ciervo Eso sí Eso sí Eso sí Y alguna Bueno, sí Es verdad Y podrá venir De vez en cuando Ah, pero Hombre, pues claro Si la gente No le saca escopeta Cada dos por tres Pues claro que puede venir Es que ha llegado Ha llegado la pobre Que es una chiquitina Ahí donde la puede ver Y ya la han sacado Tres escopetas A ver Es entendible De cierto modo Sí, sí, sí No, sí Yo lo entiendo Sí, yo lo entiendo Claro Entonces aquí Poco a poco Con Pero es que Ha tenido exactamente La misma interacción Con todo el mundo Se la ha puesto Todo el mundo ha tenido miedo Se ha tirado el suelo Panza arriba En plan Mira Me pongo vulnerable Para ti Y la gente Sigue con miedo Ya A ver Es lógico, eh No, no, no Sí, sí Yo estoy aquí nervioso Porque tengo un lobo Delante, ¿sabes? No, claro, claro Aunque sea muy buena persona O sea, muy buena chica Sigue siendo un lobo Sí, sí Porque si fuese Buena persona Me asusto, eh Claro Sí, sí Mira, mira Hombre Es que no parece mala chica La verdad No, eh Sí, es como Es como un perro Solo que es más grande Totalmente Hombre Un poco más grande También te digo Bueno, a ver De un lobo A un pastor alemán No hay mucha diferencia Pues eso también Que es verdad De hecho El pastor alemán Es más grande Es más grande Ya, ya Venga, mírala Es la verdad Que es adorable La chica Sí, sí, sí Y para pastorear Viene Viene el lujo También Pues sí Que tenga Que tenga huevos O sea ¿Y cómo se llama? Pues buena pregunta Estoy pensando un nombre Todavía Ah, ¿no le habéis puesto Nombre? Es que hará literalmente Diez minutos Que ha aparecido por la zona Ah, ya, ya 10-15 minutos Sabe mucho ¿Por qué crees Para los perillos? Eh Pues Buena pregunta Es la humedad De la zona Supongo Pues sí No le siento a mí La humedad También te digo Es Es un lobo Así como Muy blanquecino Va a estar gracioso Yendo a Malent Ya te digo Eso no me lo pierdes Es el apodo Que me lo ponen Los nativos Ya ¿Y es así de color? ¿O es que está un poco suciita? Pues Creo que aún necesita crecer Para Claro Es que Es que claro Como no sé Cómo será Los lobos Cuando crecen Cambian El pelaje ¿Sabes? Como de tono La verdad Si nacen grises Nacen negros Después Sé que hacen negros Si son Marroncitos Pueden ser marrones O blancos Pues Pues este Tiene muchos matices Debe ser ¿Nos ha salido febra? Puede ser que sea Un lobo De montaña De pradeja Vale Yo la voy a llamar Blanquita Oye Pues si Blanqui Blanqui Que no sé Que no sé Por decirle Que me siga A ver Fush Blanqui Fush Fush Sídeme Follow me Y sky F Follow me Follow me A ver Espera Espera No, no Tranquila 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 No Ven No 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 ¿Quién me iba a decir que en una semana iban a pasar tantas cosas? Lo que te queda Lo que me queda, exacto, lo que me queda Si es que cada día estoy más sorprendido, yo ya... ¿Ella puede cazar? Vale, por hecho, que si no es un lobo Vale, perfecto, sí, creo que sí Si no puede, me sorprende Lo que sí es pequeñita, con lo cual no sé qué podrá cazar exactamente, pero... Eso también es verdad Porque un ciervo a lo mejor, yo qué sé, si se... Si se pega como una gacela, ¿sabes? En plan, al cuello, pues a lo mejor, pero... A ver, de cazar a pescar hay un trecho, ¿eh? Pero todo se puede intentar ¿Le gustará el agua? Creo que nunca he visto tanta confusión en un animal Loinho, ¿no? ¡Vamos! No tienes muy claro lo que está pasando Pero se está dejando A mí me sirve Te vamos a desertar un poco Ven por aquí, Blacky Vete un poquito Te voy a echar un poquito de jaboncito Te vamos a desertar Para que estés aquí en la ciudad ¿Vale? Bien Ay, que no toca Piela, pobreta Kylian, ¿qué le iba a decir? Que iba a terminar lavando un lobo hoy Mira, mira, mira que después va a salir Mira que después va a salir Pues normal, normal Aquí, métete un poco para aquí Que te vas a... Sí, sí A ver si te vas a cachar y te vas a... Ahí, ahí Ahí, muy bien Eso te voy a decir yo Que todo el mundo tenemos unos límites Claro Ahí Va Bueno Vale Hombre, pues te está quedando un poco más blanca Hombre, pues... Pues sí, al final lo que tenía era polvo Sí, sí Entre el pelaje Mira, a ver Lávate un poquito Sí, sí ¡Ay! ¡Así! ¡Ay! ¡Gracias!